Hola Schneider, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntame un poco, ¿qué es Casa Colacho? Bueno, Casa Colacho es un centro cultural acá, ubicado en la Comuna 13, especializado en el Hip Hop, ¿cierto? Es una casa donde damos clases de baile, de pintura, de graffiti, de DJ. Nace en el 2013. Entonces, lo que nos ayuda a sostener estos procesos, porque lo que hacemos es completamente gratuito, la comunidad es como nuestro primer objetivo. También es alejarte de una u otra forma a estos niños, a estos jóvenes que están en unas esquinas, aprendiendo cosas malas. ¿Tú eres el profesor también de...? Yo soy el profesor de baile. De baile. Entonces, un niño empuñando un cigarrillo o un arma, que bueno, cambiarle eso por una lata de aerosol, ¿cierto? Por un micrófono. Eso es lo que hacemos, Casa Colacho. Lo que estamos haciendo hoy es el Grafitur. Es una de las principales fuentes de ingreso para sostener el proceso. Podemos ver la cantidad de turistas que nos visitan hoy en día a la Comuna 13. Después de ser una de las más violentas, ser una de las más comunas con mayor transformación social en Medellín. Y ser referente no en Medellín, no solo en Medellín, sino en muchas partes de Colombia, ¿cierto? ¿Y cómo encontramos a Casa Colacho? ¿Cómo podemos ubicarnos para hacer justamente este Grafitur? En Casa Colacho estamos en Instagram, como Casa Colacho, Colacho con K. En Facebook, como Casa Colacho también. También tenemos la página directa del Grafitur, que es Grafitur Colombia. Tu polo tiene en la parte de atrás el nombre, ¿no? Ahí está. Ok, Schneider. Muchísimas gracias. Saludos a Perú. Saludos a Perú. A la PIPOR. Invítalos para acá. Por acá bienvenido siempre. Medellín, como una 13, a Casa Colacho. Recuerden que por acá tienen otra casa más. Muchas gracias. Saludos.